Música Es bharat lho omicron case lho perguttu nè unná yi Phrastham bharat lho rindu vandhal omicron case lho môdai yi Phrastham bharat lho Athyadikanga, Delhi, Maharashtra lho Yabhinahal kuchu chappinu case lho nha môdha nit lho U.P.Rendu, A.P.Chathisgad, West Bengal, Thamina náadu lho Ukkokka case phrastham bharat lho Uddi amsanik sambandhi nchi Poorthi update sandhani nchi sora nkkie maapraat lho Srirish andhu bharat lho unnaru Uddi amsanik sambandhi n ki budari upraat lho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video